¿Qué tal familia? Nos encontramos aquí en el gotique de acuarela de Migueo haciendo este mural infantil. Espero que les guste y cuento con su apoyo. Sé que muchos se preguntarán por qué el video se ve así. Familia, notemos los implementos. Cuento con su apoyo y compartan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!